¿Cómo superar el estancamiento? Superar el estancamiento puede ser desafiante, pero con algunos cambios y enfoques, es posible avanzar. Aquí tienes 5 consejos para superar el estancamiento. 1. Define metas claras. Establece metas claras y alcanzables para ti mismo. Tener objetivos específicos te proporciona un sentido de dirección y propósito. Divide tus metas en pasos más pequeños y alcanzables para hacer el proceso más manejable. 2. Cambia tu rutina. La monotonía puede contribuir al estancamiento. Introduce cambios en tu rutina diaria para desafiar tu mente y cuerpo. Esto podría incluir probar nuevas actividades o aprender habilidades adicionales. 3. Aprende algo nuevo. La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades puede revigorizar tu mente y proporcionarte una nueva perspectiva. Considera tomar cursos en línea, asistir a talleres o unirte a grupos de interés. 4. Establece límites y prioridades. Evalúa tus compromisos y asegúrate de que estás asignando tiempo y energía a las cosas que realmente importan. Aprender a decir no cuando es necesario y establecer límites puede ayudarte a concentrarte. 5. Busca apoyo y orientación. Habla con amigos, familiares o incluso profesionales sobre cómo te sientes. A veces, obtener una perspectiva externa puede proporcionar claridad y nuevas ideas. Un mentor también puede ofrecerte orientación valiosa. Recuerda que el estancamiento es algo común y que no estás solo sintiéndote así. Dar pequeños pasos hacia adelante, cambiar tu enfoque y buscar nuevas oportunidades puede marcar la diferencia en tu perspectiva y ayudarte a superarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!